Si usted es de los que les gusta ayudar a los animales que están en situación de calle, esta iniciativa lo motivará porque el próximo 29 de junio hasta el 1 de julio, diferentes emprendedores y organizaciones se unirán para realizar la primera jornada de donaciones en el Centro Comercial Llano Grande. Claro que sí, mira, el día junio 29, 30 y 1 de julio vamos a hacer la primera jornada de donación de alimentos para perros y gatos en el Centro Comercial Llano Grande, justo en la entrada de la 14, almacén en la 14. Los palmiranos podrán contribuir llevando alimento tanto para gatos como perros. Esta es la invitación para que toda la comunidad asista y ayude con lo que pueda. Le invitamos a toda la comunidad palmirana para que nos apoye, para que adone alimento de perros y gatos para todos estos perritos que tienen, los casos que ellos tienen, los perritos de la calle que ellos alimentan. Entonces la invitación es para que todos nos acompañen. Vamos a estar allí en toda la entrada de la 14, pues la que queda en Llano Grande.